Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, te voy a mostrar cómo puedes eliminar tu cuenta de Quai Es muy sencillo, voy a abrir la aplicación Y luego, tenés que ir a tu perfil Ahí, abajo a la derecha Vas a tu perfil Entonces Ahora le vas a dar a... Ya te voy a mostrar qué símbolo Le vas a dar aquí A esa tuarquita, ¿vieron? Ahí Le das ahí Y vas a donde dice Protección de la cuenta Acá Protección de la cuenta Le das ahí Y Si activo el pincel no se ve Pero Abajo del todo, en la pantalla En una letra muy tenue Dice Eliminación de cuenta Este Le vas a tener que dar ahí Yo que tengo problemas de la vista Me costó verlo Pero es ahí Un momento Bien Abajo ahí Abajo del todo Dice Eliminación de cuenta Le das ahí Y te dice No podrás volver a iniciar sesión En Quai Bueno, lo más importante es lo que te dice Abajo del todo Dice Hay un periodo de reflexión de 30 días Desde la eliminación Si cambias tu opinión y vuelves a iniciar sesión Dentro de 30 días Puedes optar por reactivar la cuenta Un periodo de reflexión por 30 días Si pasan 30 días y vos querés iniciar sesión No, ya la eliminaste Así que Confirmar Ah, le damos a Si Si estoy seguro Acá En esa casijita Chiquita No sé si Las letras se ven muy tenues Pero bueno Y Confirmar Y luego dice Ah, bueno Luego puedes poner acá Por qué Eliminas la cuenta Y No sé Voy a poner otras razones Y ahí puedes poner tus otras razones Y luego Le das a Eliminar Mi cuenta Y ok ¿Estás seguro de eliminar tu cuenta? Estoy seguro Listo Y ahí Se fue Ahí Eliminas tu cuenta de Quai Es tan sencillo como eso Y nada Espero que Te haya servido Este video Entonces Hasta la próxima Dejas el like Suscribite Si así fue Que te ayudó Y nada Hasta el próximo video Chau 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 chau